Música Hola amigos, que tal, buenas tardes, bienvenidos a este vídeo de NVIDIA SANA donde voy a analizar un poco como se abre y como se puede, pues el primer vistazo a la edición física de este juego o mejor dicho de este juegazo, así sin jugarlo ni nada, ya sé que va a ser un juegazo Rise of the Tomb Raider, edición 20 aniversario nos llega un año después de haber sido lanzado en Xbox One pero nos llega con mejoras, nos llega con un montón de cosas nos llega con todo el contenido adicional gratis sin tener que pagar pase de temporada y además nos llega con un descuento que me ha hecho Amazon de 24 euros por haber comprado, por haber reservado juegos anteriormente siendo premium la foto da una sorpresa vamos, que me ha salido el juego por menos de 30 euros, así os lo digo tenemos aquí pues una edición que parece ser que es bastante parecida a la edición definitiva que salió del anterior juego en consolas de nueva generación que también venía con un libro venía el libro de arte dentro de una funda con el disco dentro del libro y esto parece ser que va a ser bastante parecido en primer lugar tenemos como vemos pues eso, la portada con su publicidad del 20 aniversario y de más de 75 premios de no sé qué historias la portada es una maravilla ya nos va a entender que nos van a llevar a un mundo helado de frío de ir ahí pasando frío y con nieve y echando aliento de vapor de ese y bueno, esto ya vamos a mí se me pone ya, lo estoy volviendo loco solo de pensarlo esto va a ser un juegazo amigos mejor que Uncharted 4 no sé, no creo puede ser, pero a lo mejor no tiene nada que ver uno con otro vamos a ver, Uncharted 4 es una obra maestra una maravilla, pero bueno al final te quedas con ganas de más en mi caso por lo menos porque el final es un poco un poco extraño bueno, por detrás tenemos cuatro capturas, no sé lo que pone ahí lo típico de siempre la experiencia completa sobrevive en no sé qué entorno pero hostil mundo en el que trata bueno, sabemos que viene con varios DLC gratis y alguna cosa nueva un nuevo capítulo pone Lazos de Sangre en el cual vamos a poder explorar un lugar muy familiar de la saga digo muy familiar como si yo hubiese jugado a Tomb Raider toda mi vida cuando empecé a jugar al anterior y anteriormente pues habré jugado a los tres últimos en el HD Collection que salió en PS3 pero bueno que vamos que en su día en Playstation 1 nunca jugué a Tomb Raider así lo confieso bueno, vamos a abrir esto ya que ya ya está bien a ver bueno, pues tenemos la funda de cartón vamos a ver si la podemos quitar y efectivamente lo que pasa que la edición del juego anterior se abría se sacaba por un lado no por arriba vale tenemos un libro de arte que pone inventa aniversario tal no sé qué por detrás es lo mismo vale bueno, lo mismo no quiero decir que es la misma el mismo color el libro pues no parece evidentemente muy extenso esta es la portada del 1 si no me acuerdo si no recuerdo mal por aquí viene un en inglés todo me parece vale no te creas que esto traerá más de 20 páginas esto nada esto pues todo imágenes pues de una como una retrospectiva de lo que ha sido la saga Tomb Raider a lo largo de todos estos años como veis pues eso la Lara Croft antigua esta ya es la nueva un brazaco vale y bueno pues pues no te creas tú que esto esto es una cosa del otro mundo nada pues un detallico un detallico en vez de venir una caja de plástico usted viene esto pero vamos que no que no que no eso el código típico este de historias raras de Square Enix que viene con todos los juegos que yo nunca lo uso publicidad de la edición física de Hitman este juego me gustaría adquirirlo pero si no lo doblan se va a quedar donde esté y ya las instrucciones que ya esto ya viene ya directamente una hojica de nada con avisos sobre epilepsia y demás enfermedades que puedo producir jugar a videojuegos como por ejemplo morir y el disco aquí me típico hombre habría estado muchísimo mejor que detrás viniera una imagen una imagencica una foto de Lara Croft la portada lo que fuera pero bueno se perdona esta es amigos la edición 20 aniversario para Playstation 4 The Rise of the Tomb Raider supuestamente es una trilogía veremos a ver en que queda todo el tema yo lo único que os puedo comentar es que mañana es el día del pilar mañana es fiesta y yo me voy a pasar si puedo toda la tarde de hoy y todo lo que viene siendo mañana jugando a este videojuego amigos ¿por qué? porque tengo muchísimas ganas ya que ya está bien que ya ha pasado un año y yo creo que ya va siendo hora un saludo amigos disfrutad de la vida y lo que podáis lo que os dejen tampoco es una cosa de volverse loco un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!